Oiga, y si usted piensa comprar algo en este hot sale que hay en todas las páginas de Internet, tenga por favor mucho cuidado, nada más de que no lo vayan a meter en un fraude. Aquí le tenemos algunas recomendaciones. Para el hot sale, en el 2020, esta unidad cibernética recibió cerca de 700 reportes por fraude. Hasta el momento, en el 2021, hasta el momento, hasta el día de hoy, no tenemos ningún reporte relacionado con el hot sale por fraude. El fraude más común de ventas en línea se realiza a través de las redes sociales. Yo te puedo solicitar un pago adelantado a la compra o a la entrega. Entonces, una vez que tú ya me enviaste todos tus datos y ya me enviaste ese depósito, yo pierdo contacto contigo, nunca te entrego el producto y yo ya me quedé tu dinero. Otra forma de fraude es la suplantación de páginas oficiales. Lo que conocemos como el phishing, que una página, una persona maliciosa se haga pasar por una empresa, una marca reconocida para ofrecer productos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de ofertas que son demasiado atractivas al público. Entonces, aquí la recomendación es no hacer pagos adelantados y evitar o desconfiar de todo este tipo de ofertas atractivas. Para ser más seguras las transacciones, se recomienda evitar el uso de las tarjetas físicas. Utilizar este tipo de tarjetas digitales con un monto límite para que evitemos tener mayores riesgos. Recapitulando, para prevenir cualquier fraude, asegúrese de estar en una página oficial de la marca o producto de su interés. Las páginas oficiales y seguras deben iniciar con un HTTPS, un protocolo de comunicación de Internet que protege la integridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios. Revisar si la tienda cuenta con un domicilio físico, números de teléfono y leer las políticas de privacidad y términos de garantía. Que su dispositivo con el cual hará la compra tenga antivirus actualizado. Privilegiar el uso de tarjetas digitales con códigos de verificación de un solo uso. No hacer compras en redes públicas de Internet. Verificar que no esté activo el autoguardado de contraseñas, datos personales y financieros en las cookies de navegación. Revisar las medidas de seguridad que ofrece la plataforma donde desea comprar. Guardar comprobantes de pago o capturas de pantalla de sus compras para futuras reclamaciones. También sería muy importante recordar que esta unidad cibernética constantemente realiza un monitoreo y un patroviaje de las redes sociales, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Y mis compañeros, como ustedes lo pueden apreciar, están al pendiente de las llamadas telefónicas y un correo electrónico. Con todas estas consideraciones, ahora lo único que debe preocupar al usuario es no exceder de las compras que afecten su economía personal. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham.